hola amiguitos el día de hoy les voy a contar un cuento se llama pollito y pollito es el nombre del cuento está escrito por brenda parker y esta es la cortada vamos a ver de qué se trata el cuento un día pollito caminaba por el bosque y de pronto le cae algo en la cabeza y entonces dice pollito oh por dios está cayendo el cielo sale corriendo y dice voy a avisar a la rey que el cielo se está cayendo en plena carrera por el bosque se encuentra su amiga tina la gallina y le dice pollito porque estás corriendo y le dice pollito estoy corriendo porque el cielo se está cayendo y le voy a ir a avisar al rey y entonces le dice tina ok si tú vas a avisar al rey que el cielo se está cayendo yo voy a ir contigo y se van los dos en carrera por el bosque de pronto en el camino se encuentran a su amigo renato el pato y entonces le dice renato chicos pero porque están corriendo y entonces le dice tina y pollito vamos corriendo porque el cielo se está cayendo y hay que avisarle al rey y entonces renato dice ok vámonos yo me voy con ustedes vamos a ir a avisarle al rey y se van todos en carrera por el bosque de pronto en el camino se encuentran a su amigo manso el ganso mientras estaba viendo su reflejo en el agua del río y entonces manso el ganso les dice a sus amigos pero porque están corriendo chicos y entonces le dicen sus amigos vamos corriendo porque el cielo se está cayendo y hay que avisarle al rey y entonces dice manso el ganso ok yo me voy a ir con ustedes vamos a avisarle al rey que el cielo se está cayendo y se van en carrera por el bosque todos de pronto en medio camino entran por el maizal y se encuentran a su amigo gustavo gustavo el pavo y entonces gusta usted queda así y les dice chicos pero porque están corriendo hoy gustavo le dicen sus amigos estamos corriendo porque el cielo se está cayendo y tenemos que ir en carrera avisarle al rey y entonces gustavo dice ok si ustedes van yo también voy vamos a ir a decirle al rey que el cielo se está cayendo y se va gustavo en carrera con sus amigos y van todos en carrera van todos corriendo vamos a avisarle al rey que el cielo se está cayendo uy y cerca en el camino se encuentran al zorro y el zorro les dice chicos porque están todos corriendo qué pasó y le dicen sus amigos a sus amigos las aves uy es que estamos corriendo porque el cielo se está cayendo y hay que ir avisarle al rey y le dice el zorro y está cayendo el cielo sí entonces el zorro les dice ok si el cielo se está cayendo yo voy a llevarlos hay un atajo yo conozco un atajo que es muy fácil para llegar más rápido al castillo del rey y entonces dice el zorro yo a estos me los voy a llevar para otro lado y entonces los guía a todas las aves a pato al ganso al pavo al pollo a todos se los lleva y dice ok a esto lo voy a llevar a un lugar y entonces dice el zorro ok a mi madriguera y lo dirigió para la casa del zorro y al final qué pasó que las aves no le pudieron avisar al zorro ni al rey el zorro se los cubrió y colorín colorado este cuento se ha acabado bye chicos espero que les haya gustado